Hola y bienvenidos, este espacio es para hablar de salud y en este caso hablar de salud mental En esta oportunidad está con nosotros Estefanía Agudelo Tavares, ella es la psicóloga que hace parte del Hospital San Rafael del Municipio de Santo Domingo Estefanía, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muchas gracias Albert, cordial saludo a todos los televidentes, me alegra mucho nuevamente estar acá Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todos los televidentes ¿De qué se trata? Es el adecuado uso de las redes sociales Redes sociales, yo creo que todos tenemos acceso a redes sociales todo el tiempo Llámese Whatsapp, llámese Facebook o la que sea, todos estamos manipulando constantemente esos medios ¿Qué son las redes sociales Estefanía? Bueno, las redes sociales son unas páginas web en las que compartimos información con otras personas Si esta información puede ser videos, fotos, entonces todos estamos expuestos Cuando tenemos una red social a caer, digamos a tener ciertos riesgos Eso sí, si no se le presta un adecuado manejo Porque si nosotros sabemos manejar estas redes sociales de la mejor manera Tomamos como todos los tipsitos que nos enseñan, realmente no estamos tan expuestos a riesgos Pero vamos a darle unos conceptos claros a las redes sociales Porque tenemos la tendencia, dentro de mucha gente que dice, las redes sociales son malas Pero vamos a decirles que no son malas, lo malo es el uso que nosotros le estamos dando Así es, no son malas porque de hecho desde que están en auge, nos han servido para comunicarnos Ya una noticia no nos llega a los ocho días, está hoy, ahora Toda esta información a la que estamos expuestos, la que recibimos, pues también entonces están expuestos las personas que la crean Entonces entre esas redes sociales están las más comunes, el Facebook, el Whatsapp, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat, esta que se está poniendo en moda, el TikTok Entonces vamos a mirar que para cada una hay ciertas condiciones también de creación Y que todo eso hace parte de un riesgo que a pesar de que también nos van a servir mucho Pues que tenemos que ponerlo en un equilibrio, verdad Que no todo es malo, no todo es bueno, pero hay que saberlas manejar Podríamos hacer un pequeño sondeo, análisis antes de abordar el tema y es ¿Qué tanto tiempo pasamos en las redes sociales? Esto nos puede también llevar a mirar los niveles de riesgos ¿Qué tanto nos exponemos o qué tanta información estamos viendo de otras personas? Albert, exactamente no tengo el dato estadístico como tal Pero se ha dicho que en los últimos tiempos se ha venido incrementando Tanto que las personas se la pasan más de cuatro horas en el día En la intervención de estas redes sociales Y punto aparte, antes de continuar con esa parte Alguien decía en nuestro estudio por ahí que es mucho el tiempo de productividad que perdemos Cuando dedicamos más de una hora a redes sociales Entonces súbele una hora todos los días, siete horas a la semana Entonces, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Qué talento estamos dejando de practicar? Es por eso que hay empresas que han tomado como esa estrategia de no entrar el celular De no entrar ningún aparato electrónico Y hay otras que restringen Facebook y los computadores O sea que nadie durante el día puede acceder a redes sociales Albert, entonces podemos empezar con los riesgos que hay en estas redes sociales Riesgos, ¿qué tanto riesgo tengo yo cuando en mi perfil público, mi número de contacto, mi fecha de nacimiento Información de la residencia, información íntima, personal? Cuando compartimos todo este tipo de información estamos expuestos a una suplantación de identidad Cualquiera con todo ese tipo de información se puede hacer pasar por mí Con esto estamos en riesgo de caer en estafas, suplantación, extorsión y chantajes Ahí la importancia del contenido que estamos compartiendo Alguien decía por ahí hace unos días O hemos visto con mucha frecuencia cuando ingresamos a redes sociales Que dicen, por favor, si les llega un mensaje con X contenido pornográfico No soy yo, fue que entraron a mi cuenta Ha pasado que fácilmente hay hackers que entran a su cuenta Le acceden a su contraseña y publican desde su perfil Así es, al ver esto también pasa porque a todo le damos aceptar ¿Cierto? Cuando ingresamos a un sinfín de páginas puede ser hacer una consulta para una tarea Y toda página tiene sus reglamentos Entonces aparece el link, aceptar cookies A todo le damos aceptar ¿Cierto? Que es aceptar como esa publicidad Y ahí le estamos dando aceptar sin leer ni siquiera los términos y condiciones Que muchas veces es conocer el lugar en donde usted está Conocer su nombre, conocer su correo electrónico, conocer su celular Y que el internet funciona con algoritmos que se conectan unos con otros Porque si tú entras desde tu correo, desde el navegador a buscar Ejemplo, olla rosera Abres el Facebook y la olla rosera que estabas buscando allí te aparece en el Facebook Pero que tiene que ver si todo está conectado Entonces ahí es donde si le damos aceptar a una página Nos puede estar comprometiendo el contenido de nuestra información Totalmente, también hay algunos mensajes que dejan en internet que llaman mucho la atención Eres el usuario mil, eres el usuario un millón, ganaste tal cosa Ahí es cuando ingresamos y caemos en ese fraude Otros juegos que también se ven con frecuencia en redes sociales, Estefanía Que pueden comprometer la información Son los juegos donde le dice pon a prueba tus capacidades Descubre quién eras tú hace tantos años Entonces son juegos que son atractivos, que son curiosos Pero que cuando estás ingresando le das a aceptar No miramos los términos y condiciones como lo acabas de decir Y estábamos exponiendo nuevamente Muy bien Y el phishing, el famoso phishing que es un medio en el que nos llega un correo electrónico Suplantando una entidad Entonces por ejemplo suplantan mucho los bancos Entonces Bancolombia te acaba de bloquear tus productos Debes ingresar a esta página y modificar unos datos Entonces o Ducales y no sé qué otra publicidad Te premia con un carro no sé qué Aparece muchísimo y las personas caen fácilmente en este tipo de mensajes Estefanía es que cuando hablamos del correcto uso de redes sociales Queda siempre mucha tela por cortar Hay bastante de qué hablar Y una de ellas es el contenido que estamos compartiendo Si yo comparto una fotografía Llámese estado, llámese mensaje Estoy exponiendo de algún modo mi personalidad Lo que soy, lo que siento Y muchas veces hay gente que también cae en decir Este es mi número de cuenta Hacen una campaña, cualquier cosa Entonces qué tan seguro puede ser estar compartiendo ahí su cuenta bancaria A través del número de cuenta Hay gente que se especializa en esto Puede acceder a sus datos personales Inclusive hasta su cédula Lo digo porque ya uno conoce de cerca Investigaciones que han hecho En información, en noticias, en diferentes medios Que le dicen No, es que usted compartió su número de cuenta Pero a través de eso accedieron a su número de cédula Su dirección Entonces ahí se puede dar otro de los objetivos Para suplantar identidad o una extorsión Sí Albert, y a lo primero que te referías a compartir fotos, videos Y aquí viene mucho otro tema fundamental Que es el sexting, las extorsiones, el ciberbullying ¿Sexting se refiere a...? El sexting es una práctica en la que se envían fotos, videos de contenido sexual Resulta que para muchos es una práctica de adolescentes o de jóvenes Y se ha venido aumentando en adultos Entonces le puede pasar a cualquiera Ojo con esas fotos Semidesnuda o desnuda Después de que sale esa foto de mi celular Ya yo no sé qué va a pasar con esa foto Entonces puede caer en otras manos Alguien decía No importa, yo la elimino inmediatamente Pero usted no sabe si la otra persona tomó el pantallazo Algo tan simple Entonces desde que, como acabas de decir Desde que vos estás enviando el contenido Ya está en otras manos Así es, mira que desde la psicología Está muy bien que te guste tu cuerpo Que te tomes fotos Que compartas Verte bien con tu pareja Pero que ya este tema por las redes sociales se hace más complejo Y aquí viene entonces Que el sexting viene es la sextorsión Que es la extorsión Por medio de estos mismos videos y fotos Ya sea para pedir un encuentro sexual Ya sea para pedir más contenido O ya sea para solicitar dinero Que es de hecho una práctica que viene en aumento cada año Extorsión a cambio de dinero Se ve con frecuencia Y creo que si nos vamos a medios de comunicación Y si usted busca en internet, en el navegador Relacionadas con extorsiones por contenido sexual Va a encontrar infinidad de noticias Y el ciberbullying a causa de esas fotos Que pueden llegar a manos de otra persona Las publican y empiezan a ver agresiones A ver comentarios entonces agresivos Y hay comentarios que son de bajar la autoestima a la persona Lo que hace que venga un caso Peor aún Que es el riesgo como más grave De todo este uso inadecuado de las redes sociales Que es el suicidio de los jóvenes Que se ha venido dando También dado a ese ciberbullying Y creo que en ese hay un caso Hay varios casos concretamente Estefanía que los podemos ver en nuestras pantallas En los teléfonos Creo que la mayoría de los televidentes También han tenido acceso a ello Y son los famosos memes Hemos visto en memes Rostros de niños, de niñas, de personas Que hicieron X cara, X gesto Entonces quedaron registrados Le compartieron la foto a alguien Y se volvieron virales Entonces ya después entran que las demandas Los traumas Muchas veces notificaciones que dicen La mamá de este menor Pide que por favor No sigan circulando el rostro de su hijo En los memes Porque le está generando una depresión Un caso reciente del 2021 Se presentó algo similar en otro país Así es El acoso cibernético Ya es una de las causas Y que ha un aumento por suicidios En adolescentes y jóvenes Sobre todo en estas instituciones educativas Donde hay tanta competencia Y que también entra en juego ahí los likes ¿Cuántos likes me dieron? A veces entran las depresiones Porque no miraron mi estado No miraron mis fotos Entonces tengo menos likes No sé por qué tiene más que yo Y muchas veces vemos eso Entre los jóvenes Los adolescentes También por estar esperando su like Estar pegado todo el tiempo A esas redes sociales Exactamente El tiempo que estoy ahí Si soy adicto O no soy adicto Que es una de las Consultas también frecuentes Es que mi hijo Es adicto a las redes sociales Y el hijo dice No, es que yo apenas Me la paso seis horas Entonces ¿Qué es la adicción Para uno y para el otro? Y que tanto También Se fundamenta Esa adicción Por ejemplo Hay personas que Deben trabajar con las redes sociales O ese es su trabajo Digamos Por tanto No se considera una adicción Pero si yo no Mi medio Mi medio Ya sea educativo Laboral No es ese Pues pasar más de cuatro horas En un medio En un aparato electrónico Pues ya es un factor de riesgo Pasarse de una a dos horas En una red social En el teléfono En el computador Puede considerarse ya una adicción O todavía no está como tan Tan severo el caso Por entretenimiento No se considera una adicción Cuando se está Una o dos horas De hecho Está siendo adecuado Pero cuando Me Cuando interfieren Mis actividades cotidianas Entonces mi mamá Me mandó a hacer Algo Cierto Una labor doméstica Que se me olvidó Por estar pegada del celular En el trabajo Tenía que entregar Tal informe Y se me pasó Por estar ahí Pegada del messenger Cuando Tenía una reunión Importante Y se me olvidó Por estar ahí Conectada Ya me está Ya está influyendo en mi vida Ya está haciendo una adicción Cuando Yo estoy Más de tres horas Seguidas O cuando estoy Más de cuatro horas Pero en diferentes circunstancias O momentos También se va considerando una adicción Y por eso es importante Entonces que Consulten Consulten Y no les dejen Coger ventaja Porque hay personas Que Van a consulta Cuando Ya esto está Muy avanzado Y así es más Complejo Erradicar este tipo De conductas Y de adicciones Ahí entraríamos A contemplar también El nivel de responsabilidad Y de prioridades Ver en qué momentos Puedo acceder a una red social Si me quedo tiempo libre Ya hice mis tareas En el caso de los chicos En el colegio Ya de pronto Un espacio en la noche Que no es malo Como decíamos inicialmente Pero Es saber buscar El momento Y el lugar indicado Así es Miremos que Se tipifica Como una de las Adicciones Porque Se dice Que cuando Yo me conecto A una red social Y Me río Por las cosas Que veo Y estoy Estoy contenta Con lo que veo Y sigo viendo Y estoy Ahí pega Se activa La dopamina Una de las hormonas De la felicidad Del estado de ánimo Entonces Que Es lo mismo Como si yo Tuviera una adicción A una sustancia Psicoactiva Podemos decir Entonces Estefanía Que se está convirtiendo En una adicción Con la diferencia Bueno Está activando Esta hormona De la felicidad En el caso De cuando Hacemos ejercicio Que también Se está activando La hormona De la felicidad Esa buena energía En ese caso Nos está volviendo También sedentarios O sea que es como Un efecto En la inversa Podemos llamarlo Así también Al ver Realmente Van en aumento Las dos Conocemos que Estos neurotransmisores Que son La dopamina La endorfina La serotonina Y la oxitocina Se aumentan Se aumentan Por ciertas Actividades Que yo Hago El ejercicio Aumenta La dopamina Pero lo hace De una manera Adecuada Lo hace Con cosas Que a mí Me van a servir De hecho Aumenta también La serotonina Porque yo Subo mi autoestima Me veo mejor Me siento mejor Pero en el caso De la red social Aumenta mi dopamina Porque estoy feliz ¿Cierto? Estoy contento Revisando mi red social Pero No es Digamos No es que La suba De manera negativa No Está activa Por eso Cada vez Yo voy a querer Coger el celular Todo el tiempo Estaría buena Pero estamos Como en ese estado De sedentarismo Exacto Mira que Un chico Que es adicto A los videojuegos No Es un chico Que esté triste ¿Cierto? Es decir Aumenta su dopamina Y es como Si hubiera ido A hacer ejercicio Lo que pasa Es que no es Una actividad Tan beneficiosa Estefanía Y dentro De esas conductas También contemplamos Otra que Con frecuencia Vemos muchas veces En nuestras familias Y es que Al momento De alimentarnos Al momento Del almuerzo Al momento Del desayuno Muchas veces Estamos con los teléfonos En mano Eso por una parte Otra de las situaciones Con el manejo De las redes Es que Estoy hablando Con una persona Y que se pega Al teléfono Ok Yo estoy hablando En ese caso Te imaginas Más que Yo estoy Aquí sosteniendo La conversación Y que Tú estés Con el teléfono Ahí conversando Conmigo Y chateando O la inversa Albert Exactamente Es una forma De desconexión Con la realidad Y como lo decía Ahorita Que ya empiezan A interferir En mi vida En mi vida cotidiana Entonces Esos son Factores De riesgo Es decir Son indicadores De que yo Posiblemente Esté siendo Adicto Esté teniendo Una adicción A los celulares Y más bien A las redes sociales Que es a lo que Uno más ingresa Ese es uno De los puntos A consultar Mucho cuidado Y como Desde la parte Profesional Estefanía Que recomendación Pudiéramos darle En ese aspecto A los padres De familia O al responsable De un hogar Como para controlar Eso Como si es En un menor de edad El teléfono Porque no solamente Hablemos de menores De edad O de los chicos También encontramos Personas ya En la edad adulta Que tienen esa adicción Lo digo Lo tienen Porque yo trato Ya en lo posible Ya estoy haciendo El ejercicio Y es efectivo Al momento del almuerzo Dejar el teléfono Aparte Dejarlo en modo A viva o no En silencio Para poder disfrutar Del almuerzo Entonces Te lo comparto Entonces ¿Qué recomendaciones Podemos darles a ellos? Escóndale el celular Restrínalo Dígale a su hijo Que lo apague ¿Qué podemos hacer? O estamos interfiriendo Mucho ahí Por eso es importante Inculcar la norma ¿Sí? Porque primero es La tarea Después el celular Primero es La labor doméstica Después el celular Es que no me hace caso Bueno ¿Quién le compró ese celular? Cierto que fueron los adultos Yo soy el responsable De ese celular Yo soy el dueño De ese celular De hecho Hay una norma No la recuerdo En este momento Hay una ley Que dice Que hasta los 18 años Ese celular Y el contenido De ese celular Es de papá y mamá De hecho hay muchas Redes sociales Que dicen Oiga Mayor de 16 O mayor de 18 Para tener esta red social Pero no Ya todo el mundo Tiene red social Así tenga 12 o 13 años Otra cosa Es bueno Que no se me salga De las manos El chico Por eso no Es que él no se deja Quitar el celular Bueno Cuando duerme Cuando Está bueno A nuestra disposición Es que Ese hijo No es como mi pareja Cierto Que yo no le puedo Quitar mi celular Que yo no le puedo Revisar las redes Que es todo lo contrario Es que yo tengo Un deber con él Y una responsabilidad Por tanto Yo debo inculcar Esa norma Yo debo restringir Yo debo Escondérselo Quitárselo Cuando yo ya veo Que está interviniendo En su salud Y que aquí podría Entrar Estefanía También otro valor Que lo mencionábamos En otro programa Y es el respeto El respeto Por el espacio De los alimentos El respeto Por el espacio De la familia Si estamos conversando Compartiendo Si estamos en una integración ¿Por qué no darle Como la prioridad En ese momento A la familia Y el teléfono Dejémoslo para después? Sí Y mira que Hay otra cosa Es que las madres Antes lo están reforzando En vez de sancionarlo Lo refuerzan Ay no Yo tengo tanta labor Que hacer en la casa Y este muchachito No me deja Pasémosle el celular Ay no Yo tengo una visita De unas amigas Y como me gusta Hablar con ellas Y este muchachito Como molesta Pasémosle el celular Sí Y Por este tipo de cosas Es que a veces Hay en consulta Miren Encontré Links de videos pornográficos Miren es que encontré Que estaba hablando Cosas que no deben Miren es que encontré Que de hecho Todo esto Que hemos hablado De los fraudes Del cyberbullying Del phishing Pues que se quedan En pañales Cuando estamos hablando También de otras cosas Más graves Entonces hay que prestarle Bastante atención Y cuando hablamos De redes Estefanía Entran el juego De los valores Mis deberes Y mis derechos Porque mis publicaciones Pueden estar también De algún modo Ya cambiándole Esa tónica Agrediendo A otra persona O muchas veces Encontramos que Hay publicaciones Que pronto me pueden Caer a mí Me pueden ofender De pronto En el concepto Ideológico Político Religioso Muy bien Ese es uno De los tips Para navegar Con seguridad Yo no puedo Subir una foto Un video Sin consentimiento De esa otra persona Eso todo es un delito No puedo insultar No puedo amenazar Robar contraseñas Todo esto también Es un delito Siempre que Compartimos una información Hay que ponerle El autor ¿Sí? Foto ¿Quién la tomó? Es importante Es parte Del juego De las redes Mira que Hace tiempo Como ahora decíamos Creen que Este tema Solamente es de adolescentes Pero realmente Los adultos Están cayendo En muchos Más manejos Inadecuados De las redes Que hasta los mismos Jóvenes Hace Un par de añitos Hicieron un experimento Para mirar Qué tanto Se compartió Una información Falsa Era de una Actriz Para cine De adultos Y en la información Le ponían Esta es una chica Científica Colombiana Que Como no es un meme No lo vas a compartir ¿Cierto? Y todos los adultos Compartiendo eso Pues en especial Las señoras Que no conocían De Que era una actriz De cine Para adultos Y se dieron cuenta Entonces que Esa información Fue viral Y que realmente Era algo falso Entonces se dieron cuenta Que no estamos Verificando Antes de Compartir Que no se está Verificando la información Y que todos Nos lo creemos La veracidad De la información Que también encontramos Muchas veces Estas famosas cadenas Que se comparten Por redes Cualquier red Se comparte Noticias Y muchas veces Son noticias falsas Que están difamando Una persona Esta persona Se robó Surto esto Me hizo esto Me hizo lo otro Y si después Se ponen a mirar Salen los reportes Las denuncias Porque efectivamente No es real la noticia Mira Albert Entonces que Hay muchas maneras De navegar con seguridad ¿Sí? Vamos a hablar entonces De ellas Y es Que a la hora De la creación De las redes sociales No se pueden exponer Esos datos importantes No se puede dar Más datos personales De la cuenta Dedicar un tiempo prudente A esa revisión De las redes sociales No aceptar a desconocidos Ni compartir información De que Aceptar desconocidos Puede ser Para un fraude Para una suplantación De identidad No publicar inmediatamente Las situaciones En las que estamos Por ejemplo En una fiesta Tomamos la foto Y la tenemos inmediatamente ¿Esa es la ubicación? Muy bien Esa es la ubicación Ahí se encuentra Que yo estoy Alterada cognitivamente Por el alcohol Así que Lo más seguro Es que seamos presas Fácil para un Delincuente Albert Entonces para Finalizar Vamos a hablar De unos Indicadores Para identificar Que usted está usando De manera inadecuada Esas redes sociales ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces? La primera Es Usted proporciona Información de más Información demasiado Personal Usted comparte Fotos Y videos Íntimas ¿Acepta las solicitudes De amistad De desconocidos? Y ojo con eso Estefanía Porque Acostumbramos decir Que solicitud De un amigo Entonces no podemos creer Porque el Facebook Me dijo por ejemplo Amigo Es un amigo No Es una forma Que la aplicación Que esa plataforma Está llamando Este perfil Pero en realidad Hay que distinguir Que no son amigos Es una persona Desconocida Y que se acepta Porque es amigo De un amigo Pero ese amigo Puede aceptar Sin conocer Esa persona También está ahí No se ajusta A los perfiles De privacidad De las páginas Es decir A todo le da Acepto, acepto, acepto Sin leer los términos Y condiciones No leo Con detenimiento Cada término Y cada condición Cuando creo Una red social No conozco Los derechos Que le estoy Concediendo A una red social Cuando la creo ¿Cierto? Que ya le estoy diciendo Conocer Mi ubicación Conocer Nombres Correo Todo Porque siempre Al final de una Creación de una cuenta Le dice Autoriza esta aplicación Para que haga uso Y tratamiento De tus datos Si le das a aceptar Que es una opción Casi que obligatoria Estás diciendo Si acepto A que mis fotos A que mis contenidos A que mis contenidos Los vea cualquiera Así es Publico Y no me doy cuenta A quién estoy dejando Ver esas publicaciones Porque también La red social Tiene Esas Esa facilidad De compartirlo Solo con quien usted quiera Y a veces lo ponemos Público O sea Lo dejamos ver A quien sea Hace poco me decía Alguien Ay usted ¿Por qué En el acta Puso Todo mi nombre Mi apellido Lo que yo hago Lo que me gusta Lo busqué En Facebook ¿Cierto? No tuve sino Que hacer eso Ahí está Toda su información Se publican O usted publica Fotos O videos De una persona Sin su consentimiento ¿Cierto? En los estados En fotos En el Facebook A veces no pedimos Con sentimientos Pasa mucho Amigos Reuniones familiares Y se pone la fotito En el estado Inmediatamente Se dedica La mayor parte Del tiempo A la revisión De esas redes sociales Y se dejan Actividades Sin hacer Por estar Pegados De esa red social Estefanía Ahí está Acer cada uno El análisis Y si estamos Cayendo en una adicción Respecto a esos puntos Que acabas de mencionar ¿Qué más Podemos tener en cuenta Dentro del manejo Adecuados De una red social? Albert lo más importante Es que Tengamos Conexión Es decir Tengamos Conversaciones Con personas Que realmente Conocemos En la vida Personal ¿Cierto? No Creernos Todo lo que Dicen Todo lo que Encontramos En las redes Y no Todo lo que Encontramos También En cualquier Página Porque Ahora Cualquiera Puede crear Una página Web Como habíamos Hablado No dedicarle La mayor Tiempo A eso Esa es La realidad Cibernética Ahora nosotros Estamos aquí En el aquí En el ahora En esta realidad Tener en cuenta Que eso También Son unos Aspectos Que Los vamos Los vamos Haciendo Cadena Cuando mi hijo Me ve todo el tiempo Pegada del celular Eso es lo que Le estoy enseñando Cuando le resto Tiempo Tiempo de calidad Para estar con él Por estar pegada Del celular Eso es lo que Le estoy enseñando Entonces después ¿Cómo yo se lo quito? Si yo soy la que Inculco Ese tipo de cosas Estefanía Creo que queda ya Esa invitación Y ese llamado De atención También a los padres De familia Para que Revisen Y sean conscientes De qué tipo De contenido Están buscando Sus hijos En los teléfonos Celulares Y también Yo como adulto Que también Estoy invirtiendo Mi tiempo Y qué ejemplo Le estoy dando A mis hijos A mis sobrinos A mis familiares También Y saber cómo Tener esa prioridad Con el tiempo Que realmente Me está aportando Y qué tanto Me está beneficiando Así es Recuerden adultos Que esto No es un tema Solo de adolescentes De jóvenes Este es un tema Que nos incluye A todos Y que debemos Hacer un uso Correcto De esas redes sociales Agradezco a todos Por estar pendientes Y aquí conectados De su programa Hablemos de salud Albert Albert Muchísimas gracias Gracias por compartir Gracias por estar conectados Y sigan pendientes De la programación De su canal comunitario Dominicano TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video